El tema es a quién le dan carnet, ¿no? ¿A qué personas le otorgan el carnet de conducir? Vamos a ver un examen, una prueba de manejo de una moto. En este caso, el hombre lo graba. Aparentemente sería como el inspector que lo está grabando. Llaman la atención de por qué lo está grabando. Y en ese marco se da una circunstancia muy particular. A ver, lo vemos. Raúl, recuerde que tiene que hacer el recorrido sin el embrague apretado y aunque esté el cubrepuño, yo lo voy a descubrir si usted hace trampa. No puede usar el freno una vez iniciado el recorrido. Tiene que tener el visor bajo. Si lo tiene levantado, le puedo sacar puntos. No vale bajar el pie, no vale detenerse. ¿Está bien? Cuando quiera. Uy, eso es reprobado. Y sí, bochado, reprobado, mínimo, mínimo. Lo malo sería que le den el carnet a esa persona para conducir la moto. No, ¿viste? Se le cayó la moto más o menos. No, bueno. Allí está, ¿eh? El video viral de lo que está pasando en redes sociales. Hay una vieja redonda de gente que salía de acá del canal manejando su vehículo automotor y no podía esquivar las palmeras. No me diga, en serio. Sí, esa es la anécdota que cuenta todo el mundo. Todo el mundo. No voy a deschavar de quién se trata. Es cierta esa anécdota, es cierta. ¿Es cierta? Es cierta, es cierta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, la pregunta es, ¿cómo te fue a vos en el examen? Yo me acuerdo cuando tuve que rendir por primera vez el carnet de conducir donde te toman un examen de conducción. ¿Dónde lo realizaste? ¿En Córdoba o en San Francisco? En San Francisco. Un examen de conducción y cuando tenés que practicar, bueno, el estacionamiento, no tocar la valla. Sí, claro. Bueno, un momento de mucha tensión. ¿Reprobaste o aprobaste? No, aprobé, aprobé de una. Pero bueno, hacía muchos años que yo manejaba. En San Francisco uno aprende a manejar de adolescente. Claro, más tranquilo. Y si tenés autorización de tus viejos, te dan el carnet más joven, a los 16 me parece que es la edad. Bueno, está bueno. La cuestión es, ¿quién no tiene una anécdota de toma de exámenes? Ni hablar ahora cuando la UD, el último carnet de conducir que renové, lo hice en el CPC de Mons. Pablo Cabrera. Sí, acá nomás. Y hay algunas preguntas que te hacen dudar el examen teórico, ¿no? Sí. Te hacen dudar. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién tiene prioridad? ¿El de la derecha? Y sí, todavía se mantiene. Sí, todavía sí. ¿Tiene prioridad de paso? El de la derecha. De la mano derecha. Bueno, y así un montón de anécdotas, ¿eh? Bueno. ¿Vos te acordás de alguna, Silvia? No, de ninguna. No, de ninguna anécdota. No, tengo varias. Tengo varias anécdotas. ¿Viste? A uno le cuesta. Yo aprendí a manejar de grande ya, porque al principio me venía en colectivo el canal, ¿eh? Entonces, cuando me regalaron el primer auto, aprendí a manejar y a uno le cuesta un poquito más que a otros, ¿viste cómo es esto? Y cómo uno aprende a manejar también qué momento, quién le enseña, ¿no? Por ejemplo, si es el caso de tu viejo o tu mamá. No, 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 un profesor. Porque hay veces que el que enseña tiene momentos que puede generar hasta un trauma para toda la vida, ¿no? Sí, no, mi papá, las veces que me agarró, olvídate, olvídate, no hay forma. Está chiquitito el whatsappero. Está chiquitito, ¿qué pasó? Y a vos quién te enseñó a manejar, ¿tu mamá, tu papá o solito? Mi papá, mi papá. Vos, conociéndote un poquito, me parece que eras de robar el auto algunas que otras noches. Sí, igual yo creo que ya te lo conté. No, no me habías contado eso. No, claro, nosotros lavábamos los autos con mi hermano Nico los fines de semana. Y en ese marco que era la siesta, horario de la siesta, nosotros lavábamos los autos mientras nuestros viejos dormían. Ahí te lo roban. Y ahí aprovechamos para dar unas vueltitas en la Renaulteta, Renaulteta con caja de cambio a delantera, ¿no? Arriba. No, no me lo habías contado, pero yo me imagino que así debe haber sido en las siestas de San Francisco.